lecciones de las intervenciones del Laboratorio de Ahorro para el Retiro. Este es un evento organizado por la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, el BID y el BID Lab, como parte de un seminario de políticas públicas. El objetivo del evento es discutir los aprendizajes del Laboratorio de Ahorro para el Retiro y sus implicaciones de política pública en el caso de Colombia, donde se llevó a cabo cuatro intervenciones. Vamos a aprovechar la conversación para repensar el alcance de estos aprendizajes aplicables a la promoción de autoaseguramiento de trabajadores de plataformas digitales y a la contribución a la seguridad social. La sesión de hoy busca velar por su interacción y participación y por este motivo cuentan con la posibilidad de seleccionar el idioma inglés en las configuraciones de su audio para traducir el evento. En este momento todos podrán comenzar a brindar sus aportes, preguntas y comentarios a través de la sección de chat. Así podremos integrar las preguntas a la conversación que tengamos más adelante. Además, en caso que tengan alguna duda o comentario hacia el equipo organizador, podrán conectarnos, contactarnos a través del chat. También a través del chat realizaremos algunas dinámicas para poder conocer su opinión y fomentar participación. A continuación le doy la palabra a Mariano Bosch, jefe interino de la División de Mercados Laborales del BID, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Para mí es un placer dar la bienvenida a este seminario. Este es un seminario que recoge los aprendizajes de un largo proyecto que el BID ha realizado junto con el BID Lab y con apoyo financiero de la Fundación BID Life. Durante los últimos cinco años, el Banco ha apoyado a los gobiernos de Colombia, de Chile, de México, de Perú, en la búsqueda de políticas públicas para mejorar el funcionamiento de sus sistemas de seguridad social. En particular, se han buscado alternativas para incrementar de manera efectiva el ahorro para el retiro de los trabajadores independientes y de bajos ingresos. Este es un proyecto que yo realmente tengo muy cerca de mi corazón. Yo, junto con compañeros del BID Lab, iniciamos este proyecto, como he hecho hace cinco años, y por lo tanto, quisiera empezar agradeciendo a todo el mundo que está involucrado en este proyecto. Muchas personas, muchas instituciones, todo el equipo del laboratorio, y quiero nombrarlos a todos porque son gente que ha realizado un trabajo extraordinario, María Teresa Silva, Fermín Bibancos, Oliver Azuara, Lucas Keller, Anne Han, Catalina Rodríguez, Gustavo Caballero, Javier Cofre, todos ellos han hecho posible este proyecto. También quisiera agradecer a la Universidad de los Andes por acogernos virtualmente en esta sala. Y antes de pasar un poco a los detalles específicos de este proyecto, quisiera empezar con una reflexión inicial. Hay grandes retos que afrontar en nuestros sistemas de seguridad social en la región. Hay retos de cobertura, hay retos de sostenibilidad, hay retos de adecuación, de suficiencia en las pensiones, pero quizá uno de los retos que a mí me gustaría enfatizar es que nuestros sistemas de pensiones y en general nuestros sistemas de aseguramiento social dejan a mucha gente atrás. Y normalmente la gente que dejamos atrás son la gente que durante su vida laboral es mal vulnerable. Trabajadores por cuenta propia, trabajadores de bajos ingresos, trabajadores informales. Estos son los trabajadores más desprotegidos. Y normalmente yo diría que estos retos se van a agudizar conforme la región se vaya haciendo más vieja, vaya envejeciendo, que sabemos que está ocurriendo rápidamente. Pero creo que la coyuntura actual nos hace que tengamos que afrontar estos retos de manera mucho más imperiosa. La crisis que hoy estamos viviendo está afectando a estos colectivos que ya estaban particularmente desconectados de los sistemas de seguridad social. Son los trabajadores de más baja educación, los trabajadores por cuenta propia, los que peor han sido azotados por esta crisis. Ante estos grandes retos creo que requerimos pensar de una forma creativa y echar mano de todo un set de herramientas que nos ofrece la tecnología, que nos ofrecen las herramientas conductuales. Este proyecto en concreto que queremos hablar hoy se enfoca en cómo las nuevas tecnologías y la economía conductual pueden ayudarnos a afrontar el reto de incluir a los desconectados. Las lecciones de este proyecto que hoy vamos a discutir en profundidad son bastante claras. El proceso de proteger a la gente, el proceso que la gente ahorre para su retiro, debe ser lo más sencillo posible, lo más automático posible. En la práctica el camino a ahorrar para el futuro tiene muchos obstáculos regulatorios, muchas limitaciones tecnológicas, muchas fallas de mercado que superar y todo ello muchas veces dificulta la implementación de políticas escalables, efectivas para todos los segmentos de la población. Pero este proyecto trae buenas noticias. Muchas de estas barreras las podemos solucionar. Y algo que sí que sabemos es que superar estas barreras requiere de un claro liderazgo institucional. Por esta razón, tener este tipo de diálogo con distintos actores clave, tanto de la industria como de la academia, como del gobierno, constituye un paso importante para la búsqueda de estas nuevas soluciones y estas alternativas. Quiero agradecer a todo el mundo que se ha conectado y va a participar en este seminario. Muchísimas gracias a todos y encantado de estar aquí con ustedes contándoles cuáles son las principales lecciones de este proyecto en el contexto de Colombia. Un saludo a todo el mundo. Muchas gracias Mariano por tan cálidas bienvenidas. Con esto les presento a los ponentes Oliver Azuara y Gustavo Caballero. Oliver Azuara es economista senior de la División de Mercados Laborales, donde lidera operaciones e investigaciones orientadas a seguridad social, futuro del trabajo y evaluación. Obtuvo una maestría y un doctorado en políticas públicas por la Universidad de Chicago, un postdoctorado de la Universidad de Yale y un diplomado sobre las reformas a los sistemas de pensiones en la Universidad de Harvard Institute for International Development. Gustavo Caballero es consultor de la División de Mercados Laborales, donde trabaja en el diseño y la evaluación de intervenciones basadas en la economía del comportamiento, buscando incrementar el ahorro previsional en poblaciones de bajos ingresos. Gustavo cuenta con un doctorado en economía de la Universidad de Calgary, con énfasis en economía pública y economía experimental y del comportamiento, y una licenciatura y maestría en economía de la Universidad de los Andes en Colombia. Y con eso les cedo la palabra a Oliver. Adelante Oliver. Muchísimas gracias, Catalina, y muchísimas gracias, Mariano. Como dice él, a mí me toca nada más presentar el trabajo de un gran equipo que ha estado a lo largo de varios años trabajando en juntar toda esta evidencia que es para el consumo de todos los gobiernos y de los participantes en la industria de las pensiones, pero sobre todo para la población más descubierta. Bueno, déjenme comenzar con un punto de la realidad. Menos de la mitad de los trabajadores de América Latina ahorran para el retiro. Y esto hará que en el contexto de este envejecimiento tan acelerado que observaremos durante los próximos 25 años, nos ponga en entredicho sobre cuáles son las políticas que debemos de implementar para mejorar la situación, sobre todo de los más viejos. En el contexto latinoamericano, no solamente tenemos el problema de la informalidad, más bien existe todo este problema a lo largo de toda la distribución del ingreso, otros, algunos países de manera más marcada. En el caso colombiano, vemos que si bien hay un... los trabajadores independientes cotizan mucho mayor porcentaje que en otros países, vemos que aún sigue siendo una diferencia muy importante con respecto a los trabajadores a salario. Es decir, los trabajadores independientes enfrentan una situación bastante compleja que tendrá consecuencias importantes. Entonces, debido a que las reformas a los sistemas de pensiones y a la seguridad social son muy difíciles, el espacio que se abrió con el Laboratorio de Ahorro para el Retiro fue comenzar a explorar cuáles serán las alternativas bajo las cuales podíamos empezar a trabajar con este conjunto de trabajadores, identificando qué podemos hacer, cómo se puede conocer mejor el funcionamiento de la industria y de la toma de decisiones para lograr que estén mejor involucrados en los sistemas de pensiones propiamente. Y es así como utilizamos, o sea, se generó la idea del Laboratorio de Ahorro para el Retiro, en donde la idea es identificar estas soluciones basadas en nuevas tecnologías y en economía del comportamiento. Es decir, ideas que en el pasado no eran posibles implementarse debido a las restricciones que había para poder llevarlas a cabo. Hoy en día es factible hacerlo, dado que existen los avances tecnológicos para que muchos colectivos que antes estaban lejos, o sus actividades estaban lejos de algún tipo de contribución, pudieran ser incorporadas a la economía formal. Es así como que es posible o podemos empezar a generar la evidencia suficiente para lograr una seguridad social del siglo XXI. Ahora, ¿qué quiere decir que estamos utilizando la economía del comportamiento? Pues básicamente conocer cuáles son los sesgos que tiene la gente para poder llevar a cabo diferentes actividades y facilitarles esa toma de decisión con distintas intervenciones que pueden ser desde algunos recordatorios hasta un diseño más práctico de cómo se pueden hacer las aportaciones. Es decir, el laboratorio es una iniciativa que tiene como punto más importante la tolerancia al error. Es decir, en general, los gobiernos y multilaterales tenemos esta necesidad de dar resultados bien y pronto, y es decir, hay muy poca tolerancia a los errores. Sin embargo, este laboratorio está hecho con la escala que tiene identificar cómo es que se pueden ir mejorando y darle soluciones específicas a los gobiernos y a la industria para tratar de llegar a más personas. Es decir, estamos, o lo que se trata de hacer en el laboratorio, o sea, se ha tratado de llevar a cabo, es generar intervenciones que estén en el medio de dos extremos. El paternalismo, bajo el cual fue diseñada la seguridad social en el siglo XIX, que es basada en obligación, el pago de impuestos, en esquemas bastante rígidos, y en una economía, o bueno, en el libertarianismo, es decir, hacerlo totalmente libre de la gente. Entonces, lo que estamos tratando de construir aquí son mediante ciencias conductuales o intervenciones, mejorar la arquitectura de la toma de decisiones, así como generar los incentivos para que la gente se vaya involucrando. Es decir, ¿y qué queremos decir específicamente con eso? Esto se materializa en recordatorios, en mensajes, en recordatorios, estos empujoncitos para que la gente esté recordando la importancia de llevar a cabo este tipo de actividades o ahorrar para su retiro. La decisión activa o débitos automáticos, la simplificación y acceso para que tengan, para que puedan llevar a cabo estos ahorros, así como la educación financiera, con la cual la gente podamos tomar mejores decisiones. La implementación de todas estas intervenciones fue gracias a la creación de un equipo de trabajo, en donde, digamos, liderado por Mariano, en donde la gran aportación es que tenemos personas que conocen la realidad de los países en los países, tomando como ventaja comparativa que tiene el banco es el diálogo directo que tenemos con las autoridades en cada uno de los países. En este caso, el laboratorio está basado en cuatro países, México, Colombia, Chile y Perú. Y la aportación más rica es que podemos conocer las necesidades o conocemos, digamos, los costos de aprendizaje son mucho menores y la implementación de los distintos pilotos se facilitó por ello. De esta manera tenemos toda una gama de intervenciones de todos estos tipos que varían mucho por país. En el caso específico de Colombia, Gustavo les va a hablar o les va a dar mayores detalles sobre qué fue lo que implementamos, pero lo mejor de todo ha sido que conocemos la arquitectura, identificamos qué se podía mejorar y con ello podemos sentarnos y decirle a la industria y a los reguladores qué medidas específicas facilitarían que más personas estén, que contribuyan más y llegar a más personas. En este sentido, pues existen intervenciones que tuvieron éxito algunos que no tuvieron los resultados esperados y en algunos otros en donde no existe evidencia concluyente. ¿Y qué quiere decir con esto? Bueno, pues básicamente el diseño de estas intervenciones fue diseñada de tal manera que la evidencia tuviera la suficiente solidez técnica para poder tener la evidencia con la cual las autoridades pudieran comenzar a implementar cambios regulatorios. Así llegamos a tener mensajes y recordatorios en donde, de nuevo, Gustavo les dará más detalles en el caso colombiano y en la decisión, así como en la decisión activa y débitos automáticos. ¿Qué quiere, o sea, en resumen, qué podríamos decir? Bueno, una manera de verlo es que la facilidad de implementación que está, digamos, identificada con la parte o con el diseño libertario en donde las personas están libres de poder hacer o de tomar sus decisiones son de muy fácil implementación, pero su efectividad, digamos, el impacto en la inscripción y en el arroje efectivo de la gente es bastante bajo. Mientras que, por el otro lado, tenemos el caso del paternalismo en donde hay obligaciones específicas que cumplirse al 100% logramos una cobertura y sostenibilidad muy altas, pero que son muy difíciles de implementar. Entonces, digamos, estamos en el medio. Este tipo de intervenciones están justamente en el medio con el caso de las intervenciones conductuales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los otros? Digamos, retomando lo que decía María en un principio, los retos para hacer el ahorro fácil y automático existen los retos regulatorios, los retos tecnológicos, los retos de mercado, ¿no? Los retos regulatorios, el laboratorio nos permite identificar o sacar una radiografía exactamente qué es lo que está pasando entre que la persona tiene la oportunidad de hacerlo y que efectivamente se deposite un centavo en una cuenta o en un instrumento financiero, ¿no? La parte tecnológica, esta ha sido la más interesante porque antes de la pandemia justamente había todo este empuje por lograr una mayor tecnificación de la seguridad social que sin duda, después de la pandemia, va a ser un elemento clave en lograr una mayor cobertura. Y finalmente, pues, los exos de mercado tanto en la estructura como están organizadas esta industria, así como la sensibilidad que tiene la gente al ahorro, pues la evidencia que estamos recolectando es muy importante para poder identificar con mejores mecanismos, ¿no? Digamos, en resumen, y dejando ya el resto del tiempo para una discusión más rica con el panel, nos llevamos cuatro lecciones, ¿no? La primera y la más importante es que las soluciones que se vinculan a una fuente de ingreso tienen un impacto muy importante en el ahorro voluntario, aunque es difícil escalarlas para la población de bajos ingresos. Es decir, hacerlo fácil, ligarlo a la fuente de ingreso de manera tecnificada es lo más sencillo que, bueno, idearlo o pensarlo es fácil, pero implementarlo es lo más complicado, ¿no? La lección número dos es los recordatorios que son fáciles de escalar y costo efectivos, sin embargo, tienen un efecto pequeño en el ahorro para el retiro y no siempre funcionan. ¿Qué queremos decir con esto? Es importante acompañar en el ahorro voluntario, es importante acompañar a los trabajadores para que sigan o tengan estas metas de ahorro y podamos, digamos, elevar el monto necesario para que, digamos, el monto que se necesita para poder tener una pensión suficiente. La tercera lección es hacer el ahorro debe hacerse acompañando con cierta educación financiera y previsional en donde las reglas básicas sobre qué es lo que se necesita para conocer los instrumentos financieros pueda ser entendido por la gente, en particular de los más jóvenes. La evidencia que recolectamos es que en los colectivos de personas que están previas a entrar al mercado laboral hay bastante efectividad y finalmente es necesario tener un liderazgo institucional que permita superar todas las barreras regulatorias, técnicas y las fallas de mercado. Es decir, debe de existir lo que se llama un champion dentro de la industria y del gobierno para que estas soluciones puedan implementarse y los cambios que se vayan recolectando permitan un mejor diseño institucional. Entonces, digamos, el pilar al final, esta primera etapa del laboratorio de ahorro para el retiro nos deja el gran mensaje de la necesidad de contar con un pilar de ahorro voluntario para todos en donde exista regulación favorable a ella, se pueda generar o se pueda empezar a diseñar productos de ahorro inclusivo de largo plazo de acuerdo a las características específicas de cada país y en donde cada vez se vaya sumando más gente a través de la tecnología. Es más personas, los costos de transacción de poder incluir a más personas y de poder ahorrar se están reduciendo sustancialmente y ligarlos de manera a la vida cotidiana de las personas va a ser un elemento clave. Sin más, antes de comenzar la presentación de Gustavo en donde va a dar los detalles de las intervenciones en Colombia, les vamos a pedir su participación en una pequeña encuesta que hemos diseñado para identificar cuáles son los... ¿Cuáles creen ustedes que sean los sesgos más importantes en el mercado colombiano? Muchísimas gracias. Listo. Ya tenemos resultados. Parece ser que el público cree que los retos de mercado son los más importantes. Yo creo que esto nos va a ayudar muchísimo para la conversación que va a venir después de mi presentación. pero por el momento pues vamos a lo que hicimos nosotros en Colombia durante los últimos cinco años. La verdad para mí es un gusto poder estar acá presentando los resultados del trabajo del laboratorio de ahorro para el retiro durante estos cinco años. Como Oliver nos decía, pues los trabajadores independientes y bajos ingresos en la región no se encuentran preparados para su vejez y esto es especialmente grave en países con alta informalidad como la de Colombia. Entonces, pues lo que motivó el trabajo cuando entramos a pensar en soluciones en Colombia pues la pregunta era cómo logramos incrementar el ahorro para el retiro en un país en el que solo uno de cada tres trabajadores independientes cotiza para su pensión. Y hoy de esta manera voy a hablar de cuatro pilotos que realizamos en Colombia pero antes los quiero invitar a ver un corto de video que hemos preparado un poco resumiendo lo que vamos a ver. Ahorrar para el retiro es indispensable para una región que está envejeciendo rápidamente. Entonces, ¿cómo hacer más fácil el ahorro? ¿Cómo conseguir que más personas se preocupen por vivir una vejez digna en el futuro? Durante los últimos cinco años el Laboratorio de Ahorro para el Retiro del Banco Interamericano de Desarrollo ha aprobado nuevas fórmulas basadas en la tecnología y la psicología para promover un ahorro sin barreras en países como Colombia. Con el apoyo de nuestros socios llevamos a cabo pilotos como el envío de mensajes de texto correos electrónicos y llamadas telefónicas para incentivar el ahorro y también trabajamos en simplificar el estado de cuenta del sistema de pensiones. Ahora bien, ¿qué hemos aprendido de esta experiencia? Primero, que es más fácil que las personas ahorren voluntariamente si vinculan su ahorro a una fuente de ingreso. Segundo, que el envío de recordatorios es sencillo y poco costoso aunque su impacto es pequeño. Tercero, que facilitar el ahorro no será posible si no se acompaña de una mejor educación financiera y previsional. Y cuarto, que para hacer el ahorro más fácil se necesita el liderazgo de las instituciones para superar las barreras tecnológicas y regulatorias. En Colombia, donde solo uno de cada tres trabajadores independientes cotiza para su pensión, es posible hacer más fácil el ahorro. Sin embargo, para lograr avances sustanciales queda por delante un camino lleno de desafíos. ¿Quieres saber más sobre este tema? Visita la web del Laboratorio de Ahorro para el Retiro e infórmate. Perfecto. Bueno, ciertamente ha sido posible hacer más fácil el ahorro. En Colombia llevamos a cabo tres pilotos utilizando mensajes de texto y uno que combina elementos de simplificación y educación financiera. En tres de estos pilotos encontramos efectos significativos y positivos en el nivel de ahorro o el conocimiento del sistema. Mientras que uno de ellos sí probó ser inefectivo. entonces vamos a comenzar con uno de los pilotos que más aprendizajes le ha dado al laboratorio y este es en el que nosotros enviamos mensajes de texto a las personas vinculadas a BEPS. BEPS para aquellos que no lo conocen es un programa de ahorro voluntario para el retiro administrado por Colpensiones enfocado en personas de bajos ingresos que provee flexibilidad en la frecuencia del ahorro y los montos ahorrados. Cuando nosotros llegamos en 2017 aproximadamente uno de cada cuatro de los vinculados habían ahorrado una vez y de eso solo uno de cada cinco lo hacía de manera constante. Ahora, nosotros teníamos evidencia de que los mensajes de textos podían ayudar a incrementar el ahorro mientras eran recibidos pero queríamos llevar eso un paso más allá y nos preguntábamos ¿será que es posible generar un hábito de ahorro con mensajes de texto? Bueno, lo que hicimos fue de una muestra de 390 mil vinculados que teníamos disponibles para la evaluación escogimos aleatoriamente grupos para recibir mensajes durante cinco, diez o quince meses quienes fueron comparados contra un grupo que no recibió mensajes de texto. Llevamos a cabo lo que se llama una prueba controlada aleatorizada ágil es decir una prueba que tenía evaluaciones parciales de resultados para realizar ajustes entre etapas lo que resultó en una primera etapa en la que estábamos enviando mensajes con el fin de contrarrestar barreras psicológicas que impedían el ahorro y posteriormente dos etapas en la que los mensajes consistían en metas sugeridas de ahorro. ¿Qué encontramos? Encontramos que tanto en los vinculados activos que son quienes venían realizando ahorros antes del inicio del piloto como en los inactivos el grupo que más mensajes recibió más ahorró. Esto nos sugiere un poco que en este largo camino del ahorro voluntario funciona ir acompañando a nuestro ahorrador y de esa manera por ejemplo entre los vinculados activos que es la figura que tenemos acá el grupo que recibió los mensajes durante cinco meses ahorró un 3% más que el grupo que no recibió mensajes mientras que los que recibieron mensajes durante cinco y durante diez y quince meses quienes recibieron las metas sugeridas acuérdense pues terminaron ahorrando nueve y catorce por ciento más que el grupo de control respectivamente. Esto es en parte porque al final encontramos que las metas tenían un efecto que iba más allá de cualquier efecto recordatorio que pudiera tener mensaje de texto y que tenía un efecto que era persistente al menos por unos meses es decir apagábamos los mensajes y la gente igual seguía ahorrando mucho más que el grupo de control bueno eso sí cabe destacar que en los inactivos el efecto si bien era significativo en términos absolutos era muy bajo pero en los vinculados activos los mensajes son altamente costo efectivos aunque el ahorro total generado también era limitado más o menos entre cinco y seis dólares durante el tiempo que nosotros los estuvimos siguiendo este tipo de ahorro parece ser este tipo de intervenciones parece ser que ayudan más a incrementar el ahorro que a iniciar el ahorro pero aquí hay algo que nos dio esa perspectiva regional el hecho de poder intentar las intervenciones en distintos lugares y es que encontramos que no siempre funciona en la página del laboratorio pueden encontrar los detalles de una intervención muy similar a la que hicimos en Colombia con los apiliados a BEPS en el que encontramos ningún efecto significativo en México ok ahora miremos el segundo piloto que llevamos a cabo con los vinculados a BEPS en esta ocasión nos preguntábamos de cuál podría ser la utilidad que podía tener el análisis de datos masivos o big data como se conoce coloquialmente para incrementar el ahorro voluntario y en particular pensamos que una primera aplicación era utilizar estas técnicas para seleccionar a quienes tenían un mayor potencial de ahorro en los que se concentraría una campaña de llamadas que en otro caso digamos sería muy costosa para ser utilizada en el público en general digamos en la totalidad de vinculados 12.000 vinculados 6.000 activos y 6.000 reactivos fueron seleccionados aleatoriamente para el tratamiento y los que fueron seleccionados por la metodología big data recibieron llamadas encontramos que en los vinculados activos el grupo de tratamiento tiene una probabilidad de realizar un aporte en un mes cualquiera 14% más alta ahorraron casi 10% más por mes que el grupo de control y en total el tratamiento generó 1.6 dólares de ahorro por cada dólar invertido por otro lado en aquellos inactivos en los que no venían ahorrando antes el tratamiento no generó ahorro de manera significativa entonces un poco reforzando lo que pudimos encontrando también en los mensajes de texto el tercer piloto ya fue con una población ligeramente distinta trabajamos de la mano con protección para buscar una manera de incentivar el ahorro de los trabajadores independientes ya no necesariamente todos ellos de bajos ingresos de hecho el hecho de que estuvieran afiliados a un fondo de pensiones de alguna forma nos decía que tenían unos ingresos ligeramente más altos probamos dos estrategias de correos electrónicos una primera la denominamos ahorro común informaba sobre el número de personas con características similares al afiliado que recibía el correo que estaban ya fuera cotizando cuando el mensaje iba enfocado en personas que no estaban haciendo sus cotizaciones o el número de personas que estaba haciendo aportes voluntarios cuando les escribíamos a los que estaban haciendo aportes obligatorios la segunda estrategia que llamábamos de comparación social básicamente los invitaba a reflexionar sobre las diferencias que se espera surjan en el largo plazo por un lado entre los que cotizan y los que no entonces la diferencia es que algunos se van a pensionar y van a tener ese ingreso ya cuando sean adultos mayores y por el otro lado una diferencia que puede surgir entre los que cotizan sobre un porcentaje de sus ingresos que esto es una opción y es la que toman la mayoría de trabajadores independientes en Colombia y quienes cotizan sobre la totalidad de sus ingresos de aproximadamente 110 mil afiliados que fueron seleccionados para el piloto unos 75 mil recibieron estos correos electrónicos en este piloto en particular desafortunadamente encontramos o no logramos encontrar un efecto significativo ni en la probabilidad de ahorrar ni en los montos ahorrados ok y el cuarto piloto es una de esas posibilidades que surgen en la colaboración que se dan con algunas entidades en este caso digamos hablando con colpensiones ellos nos expresaban su deseo de poder mejorar la comunicación con sus afiliados y en particular entonces vimos una oportunidad en los estados en cuenta del régimen de prima media entonces lo que hicimos fue que rediseñamos el nuevo estado de cuenta de colpensiones buscando tres acciones concretas que eran las que la querían la entidad de parte de sus afiliados primero que revisaran el total de periodos cotizados al sistema segundo ya que este extracto se enfocaba en el último año que cotejaran los aportes realizados durante este año la verdad quien tiene la mejor información de cómo deben ser sus cotizaciones es el mismo afiliado y el tercero que también ha mostrado ser muy importante para las entidades es que comprueben los datos personales y además de eso digamos con algunas instrucciones en caso de que las personas encontraran inconsistencias o en sus datos personales o en todos los otros datos de cotizaciones hicimos unas encuestas telefónicas para medir el impacto del rediseño además de unos análisis complementarios en datos administrativos y hicimos el piloto con 40.000 afiliados al RPM utilizamos cinco principios guía en este rediseño simplificábamos el lenguaje buscábamos siempre limitar el contenido muchas veces menos es más dividíamos la información en segmentos utilizábamos un lenguaje positivo y motivador y finalmente relacionado con el objetivo tres incluir instrucciones entonces en términos concretos como se veía nuestra intervención pasamos o ayudamos a la entidad a pasar de un estado de cuenta bastante denso de hecho con unos términos complejos este estado de cuenta iba acompañado con un diccionario inicialmente a un estado de cuenta mucho más atractivo mucho más simple que dividido en esas secciones que nos ayudan a enfocarnos y con un digamos un dos tres que le decía al afiliado efectivamente qué era lo que tenía que hacer con la información que encontraba en esa sección encontramos que por ejemplo la probabilidad de encontrar información sobre el número de semanas de cotización que le falta al afiliado incrementó de una manera significativa y la verdad muy considerable entonces teníamos impactos entre 14 y 22 puntos porcentuales dependiendo del tipo de afiliado al que estábamos estudiando en otras variables no logramos el mismo nivel de efecto entonces encontramos que en relación al número total de semanas cotizadas pues no cambiaba la probabilidad de encontrar este dato de una manera consistente o concluyente en algunos grupos de afiliado el nuevo rediseño sí los ayudaba a encontrar ese dato con una mayor probabilidad en otros tal vez no tanto entonces todavía persisten hay algunos retos pero algo que termina siendo muy interesante es que en los datos administrativos encontramos que quienes recibieron el nuevo estado de cuenta sí tenían una mayor probabilidad de hacer una corrección para su información el efecto digamos el resultado de esta evaluación es que al final la entidad adoptó un estado de cuenta muy parecido al que nosotros utilizamos en el piloto son muchos los aprendizajes del trabajo que hemos hecho en Colombia en particular aquí destaco un par de aspectos es cierto que incrementar el ahorro previsional voluntario de personas de bajos ingresos con mensajes es posible pero el efecto parece concentrarse en personas que ya venían ahorrando previamente es mucho más difícil incrementar el ahorro de trabajadores formales que se encuentran ya realizando algún tipo de ahorro sobre todo el ahorro obligatorio algo de lo que no hable mucho pero que sí vale la pena destacar ahora que vamos a entrar al panel de discusión es que un factor de éxito fue haber encontrado unos socios muy comprometidos con la experimentación esto fue fundamental para el éxito en los pilotos acá y es algo que también es muy importante ya mirando hacia adelante y algo que siempre estamos esperando entonces ya con esto concluyo los resultados de Colombia muchísimas gracias y creo que ya seguimos al panel muchas gracias Oliver y Gustavo por presentar los aprendizajes de laboratorio queda muy claro que a pesar de las lecciones aprendidas todavía tenemos un largo camino por recorrer para disminuir las barreras que dificultan el ahorro en Colombia así que con eso a continuación tendremos un panel de políticas públicas que está integrado por expertos de la industria y de la academia en Colombia ellos darán su perspectiva sobre el tema los voy a presentar a continuación primero que todo tenemos a Alice Gutiérrez Estandi ella es directora de negocio de ahorro para el retiro de Sura Asset Management donde trabaja desde hace 12 años ella trabaja con los 6 países donde opera la compañía Colombia México El Salvador Chile Uruguay y Perú Alice cuenta con una maestría investigativa en administración y varios programas a nivel latinoamericano y europeo relacionados con pensiones como el Global Pensions Program de London School of Economics También tenemos a Juan Miguel Villa él es el presidente de Colpensiones desde 2018 es economista y máster en economía de la Universidad Javeriana y doctor en políticas y gestión del desarrollo de la Universidad de Manchester en el Reino Unido Tercero tenemos a Oscar Becerra es economista de la Universidad Nacional de Colombia con magíster en matemática aplicada de la misma universidad y doctorado en economía de la Universidad de British Columbia Desde 2016 Oscar se encuentra vinculado a la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes como profesor asistente en la que trabaja temas de economía laboral economía pública y desarrollo económico y por último tenemos a Luz Magdalena Salas es profesor asistente del Departamento de Economía de la Universidad Javeriana es economista de la Universidad de los Andes y cuenta con un doctorado en economía de City University of New York sus proyectos de investigación incluyen el diseño e implementación de intervenciones a gran escala que busca modificar el comportamiento de los hogares de bajos recursos para aumentar su capacidad financiera los invitamos a continuar por favor escribiendo sus preguntas en el chat para que podamos tener una discusión más adelante este panel será moderado por Oliver Azuara así que con eso le cedo la palabra adelante Oliver muchísimas gracias Catalina muchísimas gracias también Gustavo tenemos preparadas unas preguntas y queremos comenzar con Alice sobre bueno Alice ha estado involucrada desde un principio en el laboratorio conoce la iniciativa entonces sería muy interesante conocer qué opinas cuál es el mejor aporte que ha dado qué otras alternativas crees que valdría la pena seguir probando a través del laboratorio que nos permita tener una mayor conexión del sistema con los trabajadores independientes y bajos ingresos y si quieres déjame te listo otra pregunta más que tenemos y empezamos una conversación ¿cuáles crees que puedan ser o son las barreras más relevantes importantes que se deben de atender? de acuerdo o sea teníamos la respuesta por parte de nuestro auditorio entonces si nos pudieras participar y decir qué crees tú que es la mayor aportación del del adelante bueno gracias Oliver y buenas tardes a todos yo creo que el inicio de la presentación lo más valioso que yo creo que el laboratorio de ahorro para el retiro le ha entregado a la política pública no solo en Colombia sino en los demás países es ese espacio de experimentación esa capacidad de generar pilotos prueba y error donde hay un componente conductual cultural bien importante recordemos que estos temas del ahorro siempre han estado o se han posado sobre en muchos casos racionabilidad económica y los individuos aparentemente muchos en algún momento pensamos que tenían toda la capacidad racional para decir no me compro este bolso que tanto me gusta sino este dinero para mi vejez o para un propósito en particular y creo que eso con los múltiples hallazgos de la economía conductual de los últimos 10, 15, 20 años eso pues en este momento nos está dejando una evidencia clara y es no es así y este laboratorio lo que nos ha permitido es entender que tenemos que poner a esa persona en el centro tenemos que poner al ciudadano al individuo en el centro entender que tiene una respuesta conductual que tiene una cancha de juego cultural que lo hace inclinarse hacia una u otras alternativas o respuestas en ese sentido creo que y de forma castra en la presentación y sobre las cuales ha trabajado el laboratorio acerca de la comunicación clara de la cercanía que hay que tener y la constancia en cercanía que hay que tener con las personas es supremamente importante sobre todo considerando que muy posiblemente en latinoamérica pues todavía tenemos que hacer unos avances importantes en términos de educación financiera previsional inclusive hasta en educación y competencias matemáticas de la temprana edad entonces esa cercanía y esa conexión con el individuo creo que es un tema que hay que seguir profundizando que hay que seguir trabajando también entender que podríamos conectarnos a través del consumo cierto no esperar que voluntariamente las personas de bajos ingresos lleguen a declarar que quieren ahorrar sino encontrar espacios donde les demos la oportunidad de hacerlo por ejemplo no es el caso no es un caso muy aplicado en Colombia pero en México y tú sabes que lo conoces más que yo y sabes que en México existe la oportunidad de hacer ahorros periódicos lo que se llaman las domiciliaciones a través de las cadenas de supermercado cierto entonces uno puede destinar el vuelto o ese dinero que me sobra tras el pago de cualquier consumo de cualquier bien y destinarlo al ahorro si bien son montos pequeños pues van generando un hábito en la población cierto algunos de nuestros espectadores hacían preguntas en el chat sobre qué estoy haciendo con ese dinero será que están dejando de consumir están dejando de ahorrar en uno para ahorrar en otro lo cierto es que cuando a un individuo se le presenta de una manera cercana de una manera transparente directa sensata y empática se le presenta la oportunidad de ahorrar muchos de ellos deciden hacerlo entonces yo creo que es una constante en la cual tenemos que seguir trabajando es encontrar las formas de conectarnos conectarnos también con mecanismos culturales en Colombia no sé me ayudan mis colegas colombianos a explicar este término un poquito más técnico pero la famosa natillera cierto este ahorro que las personas hacen de manera periódica durante un año con propósitos especiales por qué no entender que culturalmente eso es una salida que puede no ser formal pero que la industria en general podría resolverla con productos más formales y de mejor llamémoslo rendimiento de mejor resultado cierto ahora también hay un punto importante con respecto a los trabajadores independientes y ya voy a cortar porque no me senté en la palabra pero alrededor de la flexibilidad tenemos que ser flexibles con respecto a estas nuevas tendencias laborales el mundo ya no es como el mundo laboral no es el mundo de la década de los 90 donde tal vez muchos entramos a una oficina y estábamos las 8 horas y la corbata y demás ya hay múltiples maneras de tener un vínculo laboral y yo creo que estos sistemas tienen que ir caminando hacia esa flexibilidad muchísimas gracias entonces tú crees que podríamos decir que digamos dado los resultados de mensajes sería como un acompañamiento en general los trabajadores que son asalariados pues se hacen los descuentos y ni se dan cuenta ¿no? pero en el caso de los independientes y además con sus relaciones bastante digamos incluso las relaciones laborales que tienen se han cambiado mucho más rápido qué es lo que está pasando como bien dices tú en muchísimas ocupaciones digamos esto de los mensajes o está y de la manera de acercarse a ellos ¿está sustituyendo la manera en cómo se perciben las aportaciones? ¿crees que el acompañamiento con el consumo o con deducciones automáticas en consumo puede ser digamos conceptualmente el mismo acompañamiento que tendría para un trabajador asalariado? yo creo que debería ser un acompañamiento diferente y Gustavo lo mencionaba ahorita lastimosamente los hallazgos no son contundentes en la experiencia que tuvimos en protección con respecto al trabajo que hicimos con los independientes yo creo que debe ser una aproximación diferente y hay que entender también aspectos culturales del independiente no es solo es porque pues no es exclusivo el hecho de que no quiera cotizar es que muchos que pueden ser emprendedores dirán tal vez esto que estoy haciendo es la construcción patrimonial de mi futuro entonces no ahorro sino que se lo invierto a mi negocio a mi emprendimiento a mi idea a mi trabajo porque eso me va a generar un rédito superior en el futuro entonces yo creo que si hay que tener una conversación y nuevamente es una escucha es escuchar realmente es entender la conducta es entender que ese trabajador independiente está sometido a un contexto que no solo es el contexto propio de su actividad económica sino es el contexto social en el que está inmerso y mirar nosotros cómo nos podemos conectar desde ahí hay patrones lo que te decía ahorita hay muchas respuestas de este es mi patrimonio esta es mi pensión hay gente independiente que me responde es que este negocio es mi pensión entonces cómo trabajamos con eso cómo vamos a manejar ese asunto muchísimas gracias Alice esto nos lleva un poco a Juan Miguel o sea tú siendo conociendo siendo jefe de una institución tan importante Colpensiones ha sido uno de nuestros socios más importantes en el laboratorio este cómo valoras esta esta ayuda qué crees que cómo se podrían identificar nuevas áreas de oportunidad en el sistema qué crees qué tipo de soluciones podríamos empezar a idear para empezar a probarlas y ver si son efectivas o no bueno muy buenas tardes a todos y especialmente a los panelistas a todos que nos están viendo en este momento y muchas gracias por la invitación con respecto a lo que a la verdad Oliver hay varias cosas que mencionar y especialmente lo que se ha hecho con el laboratorio las cuatro experimentaciones que se hicieron en Colpensiones pues ayudaron muchísimo especialmente pues abrir los ojos en varios aspectos pero sobre todo porque se esperaba que al principio cuando inició este programa de ahorro voluntario de trabajadores de bajos ingresos los BEPS de Colpensiones pues esperaba que iban a tener una promoción o con una entrega de información simple pues ya la motivación suficiente y todo lo que necesitaban para poder iniciarse y ser constantes en el ahorro y eso no era así encontramos pues muchísimas luces cuál era el camino a seguir para poderle seguir impulsando a todos estos trabajadores para que de una manera muy costoefectiva puedan seguir pues recibiendo pues sobre todo los recordatorios del ahorro y frente a los diferentes esquemas de economía de comportamiento de poner una meta o de poner una o de tener simplemente recordatorio para el ahorro pues fue fue de mucha utilidad pero sobre todo yo quiero rescatar una cosa y es que eso sembró una semilla en esta entidad es la única entidad en Colombia encargada de este ahorro voluntario para trabajadores de bajos ingresos por pensiones el único administrador de los BEPS y entonces en colpensiones recae la responsabilidad de encontrar también este tipo de caminos entonces sembró una semilla de poder encontrar soluciones basadas en la evidencia para poder seguir ampliando pues esta este tipo de prácticas y hace dos años en el 2019 a principio del año cuando ya estábamos comenzando a recibir las principales o las primeras conclusiones de este estudio que hicimos junto al laboratorio y también a un partner local bueno es global pero IPA aquí en Colombia pues de apenas comenzamos a recibir esas primeras conclusiones comenzamos inmediatamente pues a ver de que otra forma podíamos seguir o continuar este tipo de prácticas y las continuamos pero de otro tipo de haciendo loterías o este tipo de cosas para poder encontrar cuál es el mecanismo que no solamente hiciera el efecto de recordatorio sino también que hiciera un efecto adicional sobre todo de esa sensación de pérdida que tienen las personas en la que al futuro y poder subsionar un poco ese vacío y por eso continuamos haciéndolo pero es muy muy relevante y sobre todo con respecto retornando a la pregunta de cuáles son los otros caminos o que se puede identificar especialmente en estos momentos en donde hay todavía a nivel global fuertes restricciones y uno de los ustedes saben que del grupo de trabajadores que más ha sufrido pues ha sido el grupo de trabajadores que es el foco de este tipo de experimentación al principio cuando comenzaron todas las restricciones a la movilidad el programa o el ahorro voluntario totalmente se paralizó en los registros administrativos que nosotros tenemos hubo únicamente como 1500 personas que se agregaron al programa en cuestión de tres meses en los primeros meses mientras que mensualmente lo usual eran 15.000 personas que se agregaban como nuevos ahorradores a la iniciativa y comenzamos pues a a ver de qué fuerza el ahorro voluntario a pesar de que las personas se estaban golpeando fuertemente por la circunstancia de la generación de ingresos muchas de estas personas trabajaban en las calles en el campo de manera voluntaria y es muy importante tener los reintestes de esas senos sembradas sobre todo de tener prácticas basadas en los caminos y muy específicamente en las actuales circunstancias donde ya había antes de la de esta emergencia sanitaria ya había una dificultad para trabajar por parte de estos grupos poblacionales y ahora se agudiza un poco más porque no pueden trabajar como algunos trabajos ya es más mucho más especializados no pueden trabajar en casa no pueden trabajar en hacer el trabajo sino que realmente son presenciales en nuestro contexto y que obviamente pues requiere no se puede abandonar la idea del ahorro para el futuro incluso en estas circunstancias sí definitivamente este es un es un tema y viendo hacia adelante en la recuperación que crees que pueda ser como ves a colpensiones hacia adelante crees que valga o sea valdría comenzar la recuperación del ahorro habría alguna manera de hacerlo digamos más sencillo este incorporar más más tecnología digamos obviamente tenemos muchos retos para eso pero como como es que el digamos el cara a cara podría este en actividades mucho menos mucho más este informales pueda incorporarse ¿se escucha? creo que la facilidad es que desde la parte administrativa se puedan dar para hola hola estábamos perdiendo en un segundito pero hola ¿me oye? ahí ya bueno yo creo que creo que no puedo iniciar otra vez el video porque el anfitrión me lo detuvo si si quieres terminar tu intervención creo que había un vale no miren en 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 esencia es decir que hay dos aspectos uno de la parte administrativa que podemos poner al servicio de todos nuestros ciudadanos y el servicio al ciudadano pues de manera no presencial mucho más pues virtual eso es por una parte pero lo otro es el acceso que tienen estos grupos poblacionales también a las tecnologías y sobre todo a los teléfonos inteligentes o al incluso comenzando por el propio internet y ahí es donde se tiene que dar pues una un matrimonio por decir nosotros hemos simplificado y hemos trabajado de la parte administrativa para lograr esa simplificación ya sobre todo con el nuevo reto que comenzó esto que también hace parte de los BEPS que es este nuevo piso de protección social no se requiere ningún tipo de interacción ningún tipo de papeleo de documentación por parte de quienes participan en el programa sino que simplemente con una con la primera transacción que ellos hacen inmediatamente quedan vinculados a este mecanismo es decir no hemos tratado de simplificar que no traigan documentos que no firmen que no traigan ni siquiera una copia de su identificación nada de eso simplemente las personas estamos haciendo un esfuerzo enorme a nivel tecnológico para sobre todo lo que ustedes han mencionado mantener la simplicidad en la gestión de la atención al ciudadano yo creo que es muy clave porque no podemos aparte la decisión de ahorrar para trabajadores o para personas de bajos ingresos ya difícil no podemos crear costos de transacciones adicionales que puedan incluir incluso ser barreras para poder lograr ese objetivo excelente muchísimas gracias Juan Miguel esto nos lleva también con el trabajo que tú has desarrollado Oscar ¿qué tan importante crees que se deban llevar a cabo este tipo de intervenciones para avanzar hacia un sistema de aseguramiento universal de la vejez la votación fue barreras de mercado que era la principal pero ¿qué tan importante crees que estas intervenciones ayudan a avanzar en tener este aseguramiento que no se ha observado cuando se diseñó la seguridad social pensábamos que íbamos a tener convergencia universal en unos cuantos años y pasaron las décadas y no sucedió sí definitivamente este tipo de intervenciones son muy muy importantes porque tenemos que ajustarnos a la realidad de Latinoamérica nuestros países se enfrentan a una situación que es cruda y dura y es que la mayoría de personas van a llegar a la edad de retiro o un porcentaje muy importante dependiendo del país las cifras van a cambiar pero un porcentaje muy importante de personas van a llegar a la edad de retiro e incluso trabajando e incluso aportando al sistema no van a llegar a aportar lo suficiente para garantizar una pensión contributiva entonces nos quedan dos opciones y yo le añadiría a esa discusión que no solamente no es una pensión contributiva sino incluso si reciben una pensión contributiva no necesariamente garantiza un nivel de consumo muy similar al que tenían antes de llegar a la edad de retiro con esa realidad en mente lo que nos queda es que si bien el sistema de pensiones contributivo es necesario no es suficiente y si no es suficiente entonces necesitamos buscar alternativas para ayudar a empujar ese aseguramiento para el retiro por parte de los agentes una respuesta bastante activa y ahí es donde creo que las intervenciones de este estilo son donde tienen un papel más fundamental y es cómo hacemos para atraer a estos a impulsar más el ahorro y la participación activa de los individuos en en estos esquemas de ahorro de largo plazo y pues en particular y aquí hablando de la experiencia colombiana Colombia tiene aproximadamente 45% de trabajadores trabajan como cuenta propia o independientes de ellos un porcentaje un porcentaje solo aproximadamente 15% de ese 45% o sea 15 puntos porcentuales de ese 45% una tercera parte contribuye al sistema de pensiones y qué hacemos con el resto entonces ahí es donde ahí es donde tenemos que ver la importancia de iniciativas como las del ahorro para el retiro y ver cómo logran cómo se logra enganchar más a las personas ese es el primer aspecto fundamental y en la práctica y viendo ya las evaluaciones de las intervenciones que han hecho considero que hay otros dos aspectos muy importantes para destacar el primero que la estrategia del laboratorio tiene algo muy positivo y es que muestra la importancia de la economía del comportamiento aplicada la economía del comportamiento no es solo lo que desarrollamos en el laboratorio en la academia y los ejercicios sencillos que hacemos con estudiantes eso se puede extender de manera muy personalizada incluso a través de llamadas a través de mensajes a una población que se puede ver beneficiada con este tipo de medidas y con este tipo de intervenciones entonces nosotros como humanos nos enfrentamos a una serie de sesgos a una serie de trabas a una serie de malinterpretaciones de la información o nos sentimos abrumados con la información y no podemos lograr asimilar toda la información si no la logramos organizar de manera estructurada y este tipo de intervenciones destacan la importancia de esto y ahí viene el segundo punto y es que una vez se hacen las intervenciones con esta estructura de ensayo y error y estructura muy focalizada uno se empieza a dar cuenta que hay algunas cosas que funcionan y hay otras cosas que no y hay algunas cosas que podríamos en principio pensar que eran muy importantes y resulta que no lo eran tan así una que me dejó bastante impresionado en las evaluaciones de Colombia y que va a ser un reto de aquí en adelante es que definitivamente impulsar al ahorrador que ya está ahorrando es más fácil que impulsar a la persona que no está ahorrando a que ahorre y en ese punto es donde quizás el laboratorio todavía me parece que podría impulsar un poco más pensar en nuevas intervenciones que hayan en esas dimensiones eso me lleva sin duda yo creo que ahí es el digamos el brinco que tener que dar porque claramente estás mostrando quienes tienen los sesgos y quienes se comportan y quienes piensan en el futuro y que nada más necesitan una pequeña ayuda mientras que los que esconden el futuro más fuertemente no lo hacen pero digamos en la parte de tecnología ¿qué crees que tú crees que valga la pena pensar en soluciones para el cobro de contribuciones a la seguridad social el pago de impuestos y demás todo esto ¿cómo lo ves como instrumentos válidos? ¿qué herramientas qué crees que valga la pena destacar? Pues yo creo en principio la tecnología y sobre todo con o sea la pandemia ha traído toda una serie de efectos desafortunados pero un aspecto positivo que ha traído es una mayor inclusión financiera especialmente en nuestros países y esto nos lleva a tratar de nos invita a repensar un poco cómo podríamos plantear los cobros de seguridad social para una población que no necesariamente está totalmente apegada a un sector formal a una oficina de 9 a 5 y que tiene que hacer todos sus reportes de impuestos cada día entonces digamos que en esa línea yo estaba pensando en tres puntos específicos el primero que claramente es controversial aplica para todos no solamente para las personas de bajos ingresos pero es pensar en contribuciones atadas al gasto o sea algo muy similar a lo que a lo que se pensó mencionaban al principio Alice de que el cambio que recibimos en el supermercado lo pudiéramos dejar en nuestra cuenta de ahorro individual nosotros tenemos una serie de gastos pequeñitos que regularmente no le prestamos mucha atención pero si de todos esos gastos pequeñitos vamos aportando un poquito a nuestra cuenta de ahorro individual y en este caso sería voluntaria entonces por ejemplo en la infraestructura colombiana podría ser una cuenta y esto nos podría llevar a empezar no tanto a generar un ahorro suficiente para financiar nuestra vejez pero si a desarrollar el hábito de ahorro que nuevamente volviendo a la discusión anterior nuevamente es más fácil incentivar a un ahorrador que convertirlo en un ahorrador entonces si podemos hacer algún tipo de cuestión por default donde las personas ahora que se está utilizando más la billetera electrónica aproximadamente en Colombia al final de 2020 había 15 millones de personas que estaban haciendo pagos a través de estos mecanismos eso podría ser una forma o a través de tarjeta de crédito también se podría podría ser una forma efectiva de aprovechar ya la plataforma tecnológica para empezar a implementar este tipo de medidas la segunda es finalmente el estado está desarrollando una serie de medidas de transferencias condicionadas hacia toda la población y están llegando mucho a través de estas nuevas tecnologías de cuentas de bajo costo entonces una posibilidad es desarrollemos el hábito del ahorro hagamos un por default un pequeño descuento por ejemplo del sistema de ahorro solidario que se vaya directamente a una cuenta de ahorro individual voluntaria nuevamente como la VEPS de tal manera que las personas vulnerables tengan acceso y finalmente aquí esta si es muy cortita es tenemos que repensar la estructura de contribuciones para los trabajadores de la economía colaborativa de la Quique entonces en este caso si hay que distinguir muy bien entre trabajadores que trabajan todo el tiempo en esas prácticas y trabajadores que utilizan esto como complemento entonces pero son tres avenidas específicas para avanzar Muchísimas gracias Oscar de hecho esto es muy buena liga para la pregunta que tenía yo aquí para Luz en donde bueno ¿qué oportunidades existen en la experimentación de soluciones de ahorro para trabajadores de las plataformas? Se habla mucho de que no están ahorrando para el retiro pero ¿qué oportunidades ves ahí? ¿cuáles crees que puedan ser los retos en la implementación? Adelante Gracias Oliver por la invitación y las preguntas indudablemente y como lo han mostrado algunos de los pilotos del informe laboratorio del BID estas formas de empleo son importantes porque brindan una oportunidad utilizando tecnología como mencionaba ahorita Oscar para promover el ahorro en esta población informal que está completamente desprotegida esto es un tema preocupante no solamente para Colombia sino pues para todos los países de América Latina y otros países incluso pero en últimas lo que uno quisiera responder es cómo hacer para que las personas excluidas del sistema de protección o sistema de seguridad ahorren primero contribuyen y ahorran para la BES esto es especialmente como decía también Alice en países como América en países nuestros en donde el porcentaje de trabajadores informales es muy alto y muchas de las decisiones o muchas de las razones por las cuales esta población está desvinculada del sistema de protección es justamente por estos sesgos de comportamiento de los que han mencionado muchos de ustedes hace un rato son difíciles a pesar de que son algunas veces fáciles de identificar son difíciles de corregir o difíciles de mejorar entonces definitivamente experimentar con este tipo de pilotos nos ayuda a entender cuáles son los mecanismos que hacen que las personas cambien de comportamiento y esto es importante porque no es solamente identificar esos sesgos sino cómo hacer y para entender qué es lo que hace o qué es lo que lleva al cambio de comportamiento de las personas ahí hay un sin embargo es un tema difícil porque porque ahí no sé ustedes me imagino que deben conocer algunos de ustedes la discusión del libro de Richard Taylor y de Notch ¿no? en donde hasta qué punto los gobiernos las multilaterales la academia etcétera puede puede promover o puede diseñar estos notches de tal manera que se pueda mover a las personas a cierto comportamiento ahora particularmente con esta población de como decía Oscar de economía colaborativa en donde las plataformas digitales dan un papel importante pues se crea una 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 gran oportunidad para probar estas pequeñas intervenciones en donde se simplifique ese proceso de toma de decisiones uno de los problemas más importantes o serios más importantes es que a la hora de tomar las decisiones las personas no solamente prefieren consumir hoy o están posponiendo aquellas cosas costosas para el futuro sino también que es muy complejo el proceso de toma de decisiones de las personas entonces simplificarlo a través de estas plataformas o creando esas estrategias por default que hacen que los individuos no tengan que estar pensando todos los meses cuánto voy a contribuir a mi fondo de ahorro voluntario qué voy a hacer para aportar si yo le quito ese problema o esa preocupación o esa dificultad en esa toma es una decisión difícil no sabemos yo no sé cuál es mi nivel de ahorro óptimo entonces si no sé cuál es mi nivel de ahorro óptimo cómo voy a hacer para poder alcanzar ese nivel de ahorro óptimo entonces en realidad este tipo de pilotos sí son una gran oportunidad especialmente combinados con el uso de tecnología en este tipo de población y de distintas digamos de formas de trabajo de economía colaborativa pero sí también presenta ciertos retos como me preguntabas ahora Oliver primero hay que identificarlos digamos estos de las plataformas es relativamente más sencillo porque están vinculados a esta plataforma pero no son los únicos a los cuales se debe llegar o se espera llegar pero un reto importante es identificarlos una vez identificados informar a los trabajadores sobre o que ellos entiendan o comprendan cuál es ese nivel óptimo de ahorro para que de verdad puedan tomar acciones frente a mejorar esa tasa de ahorro óptima para ellos otro reto importante es simplificar la información el problema de educación financiera es de comprensión de la información es muchas veces una de las barreras más grandes a la hora de tomar este tipo de decisiones otro de los retos importantes que yo tenía acá es el marco regulatorio por más de que los académicos los policy makers los multilaterales identifiquemos las riesgos de comportamiento seamos supremamente innovadores y creativos en crear productos supremamente innovadores que lleven a las personas a ahorrar más muchas veces y me ha pasado en mi experiencia trabajando aquí en Colombia muchas veces las restricciones regulatorias hacen que no se puedan implementar estas estrategias o estos noyes como nosotros consideramos o como se llega a un acuerdo entre los implementadores y los policy makers ¿por qué? porque el sistema es tan rígido que no se permite entregar la información o no tiene digamos la flexibilidad suficiente para poder las normas o las reglas no son suficientemente flexibles para poder llevar a cabo estas intervenciones es decir ese marco regulatorio se debería ajustar orientándose hacia mejorar esas fallas de mercado de las que tanto estaban hablando ahorita en la encuesta que hiciste un par de cosas pequeñas más acceso a tecnología pero acceso igualitario a tecnología esto es importante creo que ahora en la pandemia lo hemos experimentado en términos de educación es importante que todas las personas tengan acceso realmente a tecnología y que sea el mismo y por último con esto termino los socios o los partners de los que hablaba hace un rato Gustavo son fundamentales a la hora de llevar a cabo estas intervenciones como Juan Miguel lo decía ustedes llevan muchísimo tiempo acompañándose con distintas organizaciones implementando esos proyectos es fundamental tener aliados que nos permitan llevar a cabo este tipo de intervención muchísimas gracias Luz y de hecho la pregunta para ti sería como académica crees que tú es el valor agregado el mayor valor que ofrece el laboratorio la tolerancia al error la información de campo propiamente que se levanta o la implementación e identificación de los cedos o sea como académica ¿qué crees que valga más? digo no sé todo puede cada uno es una pregunta muy difícil es una pregunta muy difícil porque yo no diría qué es lo que vale más lo que me parece muy importante y lo mencionaste tú al principio de la charla y añadiría lo siguiente la poca tolerancia al error no solamente se vive en el sector público en los polis y mediques y la banca multilateral sino en la academia o sea un estudio que tenga en la academia efectos nulos ¿no? o efectos negativos se acaba no es válido ¿no? estamos tanto ustedes como nosotros los polis y mediques hemos caído en la trampa de que si un estudio arroja un resultado nulo pierde validez se archiva no se difunde no se cuenta yo creo que ni siquiera entre los colegas se cuenta porque pues eso no funcionó ¿no? y este es un problema muy importante que quiero rescatar porque digamos en la academia ha venido mejorando un poquito pues no sé si estoy sesgada porque recientemente revisé un artículo un estudio de unos de un notch de norma social que tenía efectos nulos y el efecto nulo estaba muy bien estimado o sea estaba realmente bien estimado y todos y el experimento era un experimento muy bien diseñado ¿no? era muy lindo la información que tenían en la muestra era suficientemente grande y el tema es que no no había el efecto era nulo ¿no? muchas veces los polis y mediques las multilaterales los académicos solo nos enfocamos en encontrar efectos positivos y significativos y eso lo que implica es que no somos tolerantes a cometer errores en este tipo de intervenciones y eso es un error entonces ese paper yo creo que va a salir aceptado porque todos los otros reviewers también una de las cosas que nos llamó la atención es que tenía efectos nulos y a pesar de que tenía un efecto nulo estaba muy bien estimado entonces ¿a qué voy con esto? con que este tipo de intervenciones y pilotos como los que ustedes nos están mostrando hoy que incorporan herramientas de la ciencia del comportamiento que han demostrado en distintos contextos que son tan válidos que son tan importantes que nos permiten a todos nosotros primero comprender segundo medir el comportamiento tan complejo tan limitado de los individuos a la hora de tomar decisiones como por ejemplo la de ahorro para el retiro y así mismo nos permite entonces predecir qué podemos hacer o cómo podemos ayudarlos para que las personas tomen mejores decisiones para el futuro entonces es importante documentarlas difundirlas pero no solamente las que las que son efectivas sino también aquellas que no logran tener unos efectos significativos o positivos por qué no está resultando positivo el efecto si yo esperaba tener un efecto positivo qué es lo que está sucediendo o en otras palabras cuáles son las condiciones o bajo qué circunstancias esas intervenciones o esas noyes funcionan o cuál es la población o cuáles son las características de la población que hace que esos noyes sean efectivos o una cosa que quiero rescatar importante del informe y de los pilotos que ustedes hicieron que hicieron en el BID es la combinación entre información cuantitativa y cualitativa la información cualitativa aporta datos importantes sobre las percepciones de las personas sobre y eso lo que lo que demostraba el informe es que ese tipo de iniciativas las que a pesar de que no tenían efectos digamos económicos o efectos cuantitativos significativos llamaban la atención de las personas ¿por qué llama la atención de las personas si a pesar de eso eso no se traduce en una acción concreta de ahorro de manera significativa entonces eso es lo que nosotros tenemos digamos esos son los siguientes pasos yo diría los siguientes pasos es no solamente enfocarnos en si el efecto es positivo o negativo o si es significativo o no sino que que hay detrás de ese efecto nulo que hay detrás de ese efecto positivo si realmente llamó la atención de las personas ¿cómo hacemos para diseñar estrategias que traduzcan esa atención llamé la atención de los ahorradores de las personas que no ahorraban por ejemplo como el caso que nos han presentado varios veces no nos llamó la atención a las personas que no ahorraban pero no fue suficientemente fuerte para que las personas tomaran una acción y ahorraran por último quisiera decir una cosa importante y es que también recientemente oí una charla de David Leibson del American Economic Association meeting de este año que hablaba sobre los noyes y el impacto de los noyes y este tipo de estrategias no solamente en ahorro para el retiro sino en otros pero se enfocó mucho en este tema de ahorro para el retiro y es que es importante empezar a pensar no solamente en efectos de corto plazo efectos inmediatos que son los que normalmente publicamos y continuos y socializamos sino también en efectos de largo plazo en efectos que logren cambiar el bienestar de la población que logren cambiar el comportamiento de manera sostenible duradera que son aquellos que uno pensaría que son los que mejoran o cambian el bienestar de la población eso es buenísimo muchísimas gracias creo que Alice tú tienes un comentario para ir a las preguntas sí yo quería hacer un comentario final y es que también creo que la política pública se ha olvidado de cuál es el propósito mayor en muchas ocasiones nos devolvemos y tratamos de buscar agilizar a través de la regulación o agilizar a través de los diferentes temas obstáculos arreglar una cosa aquí arreglar una cosa allá pero es que al final del día estamos hablando de mejorar la condición de ahorro por tanto mejoramos la condición de bienestar y Oscar lo mencionaba ahorita es que hablar de ahorro no es hablar de un sistema pensional no es hablar de un sector financiero hablar de ahorro o hablar de pensiones es un contrato social ampliado y cuando yo hablo de un contrato social ampliado es que son varios los actores que tienen que intervenir en la construcción de ese resultado y hay veces nos olvidamos o pensamos que es exclusivo y por tanto pues la tarea es gigantesca frente al ejercicio que hay que realizar entonces yo creo que aquí hay un llamado incluso trato de recordar la experiencia del inicio de la banca digital en Colombia y el inicio de la banca digital en Colombia más que desde una desde una mentalidad de restricción regulatoria había una mentalidad de esto se requiere por tanto hoy demuestro ese requerimiento y lo que decía Luz con datos hechos cuanti y cuali voy y demuestro y el regulador finalmente o quien está marcando esta cancha regulatoria nos responde y dice no espera un momento entonces yo le doy un waiver o le abro un espacio para que usted pueda iniciar lo que en su momento fue la banca digital entonces yo creo que nosotros tenemos que retornar a ese reto común que finalmente es bienestar para las personas en este caso estamos hablando desde la medida desde la perspectiva del ahorro pero sí considerar que en ningún momento hablar de ahorros es único y exclusivo de ciertos sectores o actores sino que compete a otros como mercado laboral educación o sea hay una infinidad de actores que están allí que sí deberían hacer parte de ese contrato sí totalmente o sea digamos la necesidad de un nuevo contrato que esté más de acuerdo a la realidad latinoamericana es evidente y la pandemia lo está mostrando tenemos algunas preguntas tenemos tres minutos antes de darle la palabra a Fermín para concluir pero esta pregunta hay varias y vamos a tratar de resumirlas en un escenario en que la renta fija no está teniendo un comportamiento favorable de cara al cliente resultado de que la mayoría de los ahorros voluntarios conservadores son conservadores en reta fija cuál debería ser la postura a tomar les doy tres y si quieren el que les guste contestarla los estudios cuentan con análisis diferenciales en personas que habitan en zonas urbanas rurales eso lo podemos ver en el estudio qué esperar de las actores de las AFPB con el decreto 1207 de septiembre de 2020 ante un mayor número de competidores en el mercado si quieren nos lo dejamos en esas dos y por cierto en el chat ahorita les vamos a poner la publicación la liga la publicación para que ustedes puedan la audiencia la pueda la pueda visitar no sé si alguno quisiera contestar y si no pasamos con Fermín yo quisiera solamente dar un comentario relacionado con algunas de las preguntas y es el tema de la heterogeneidad en la población y de pronto estar relacionada con la pregunta de Claudia Collazos de que se debería tener en cuenta en nuestros pilotos la ruralidad con enfoque de género bueno etcétera sí es fundamental y yo creo que también va ligado a lo que decía Alisa al final y es aquí se necesita un trabajo conjunto entre distintas organizaciones que tengan el objetivo común que tengamos el objetivo común no solamente public policy sino policy makers ni multilaterales sino los académicos el sector privado por supuesto que con ese objetivo común se logre responder a digamos o se logre mejorar mejorar el bienestar de la población teniendo en cuenta esa heterogeneidad en la población ya sean por género ya sea por tipo de estatus laboral ya sea por lugar de residencia edad etcétera yo creo que eso sí es una de las cosas importantes que también este tipo de intervenciones nos ayuda a responder totalmente y el papel de la mujer en el mercado laboral ha cambiado radicalmente en los últimos años y esto es la necesidad de repensar también las las fórmulas de la seguridad social sin duda ha sido una plática que podríamos mantener por dos horas más pero llegamos al final y le doy solo la palabra a Fermín Vivanco para tener algunas conclusiones de nuevo muchísimas gracias al panel panel de lujo y pues seguimos conversando sobre el futuro gracias muchas gracias Oliver y bueno muchas gracias a todos los panelistas y participantes en este primer evento para dar a conocer los resultados del reporte de ahorros sin barreras y de los resultados de los cuatro pilotos en Colombia imposible resumir todas las aportaciones creo que hemos aprendido sobre la importancia y las dificultades que encontramos para desarrollar no solamente productos sino también estrategias de negocios para movilizar ahorro para retiro y la importancia también del trabajo coordinado de los diferentes actores en el ecosistema del sector privado los reguladores y las diferentes ventanillas del banco que también han participado en el programa el elemento claramente hemos sido testigos de la importancia de entidades como Colpensiones con el programa BEPS y de las acciones también de los administradores de fondos de pensiones que son esenciales este trabajo de los actores para una búsqueda de soluciones yo trabajo en el BID Lab es parte del BID y desde el BID Lab nos enfocamos en innovación con impacto pero quizá por eso mismo es tan importante el trabajo del laboratorio para el retiro porque la innovación no viene sin experimentación sin tolerancia al riesgo y eso ha sido clave durante estos cinco años para poder desarrollar evidencia concluyente la meta de alcanzar impacto solo es posible cuando la evidencia la traducimos en acciones específicas cuando los actores quedan convencidos y adoptan esas acciones específicas esas estrategias de negocio esos aprendizajes y al final los beneficiarios pueden ser los ciudadanos los futuros ahorradores como decíamos aquellos que puedan pasar de no ahorrar o de ahorrar informalmente a ahorrar formalmente incluso en un administrador y de manera además voluntaria por eso justamente es súper relevante el trabajo del laboratorio de ahorro para el retiro hay que enfatizar y eso lo quiero decir que esto no es un trabajo terminado la adopción queda mucho para la adopción de los aprendizajes y es necesario ahondar mucho más en temas que hemos hablado esta tarde por ejemplo cómo podemos utilizar las herramientas tecnológicas para llegar a más clientes o para hacerlo con mayor eficiencia de costos por ejemplo y esto es necesario para que los administradores de productos de ahorro para el retiro y en general de productos de ahorro den un paso adelante y se animen a ver a los trabajadores independientes y de bajos ingresos como sus clientes no solo adicionales sino sus clientes imprescindibles si realmente queremos una cobertura universal de los productos de ahorro deben ver a esas a esas personas a esos trabajadores independientes como clientes y hay que decir que el limitado ahorro para el retiro no es un fenómeno aislado es parte de la problemática que tenemos en la región del limitado ahorro formal del limitado ahorro bancario formal también especialmente entre los trabajadores de bajos ingresos y los trabajadores independientes y por eso creo que es necesario si queremos ser exitosos con la adopción de productos de ahorro para el retiro hay que pensar en la perspectiva de esos trabajadores y de cómo solamente quieren ahorrar cuando es una inversión cuando lo ven como algo productivo cuando lo ven como algo esencial necesario y entonces hay que ver que cómo invierten para el retiro en esa segunda vivienda que a veces es posible tener para alquilar o es en ese negocio en ese terreno etcétera hay que ver cuál es la que lo hemos visto cuál es el comportamiento de los de los trabajadores cuando piensan en el retiro y creo que eso nos da muchas claves de qué productos de ahorro les interesan estamos hablando de ahorro voluntario y si si no es un ahorro inversión si no se ve como una inversión al final no va a tener mucha atracción en el largo plazo y esto va a ser todavía más importante en el contexto que nos va a dejar COVID-19 donde nos damos cuenta que la población vulnerable ha quedado todavía más desprotegida y que cuando hay millones de personas en la región que no tienen una protección social y que se van a enfrentar a la vejez sin una protección social sin una seguridad social debemos de pensar debemos repensar los sistemas actuales y las soluciones para garantizar el acceso de la protección social durante el retiro y esto es una gran oportunidad o sea yo creo que el laboratorio de ahorro para retiro tiene mucho trabajo por delante puede estudiar por ejemplo como el uso de esas herramientas tecnológicas y conductuales se puede ampliar a otros ámbitos e incluso a los mecanismos de aseguramiento de trabajadores independientes y de los independientes de plataformas de los nuevos trabajos que también hemos mencionado durante el taller este tipo de relaciones laborales necesitan también que seamos innovadores a la hora de pensar y de desarrollar y de desplegar nuevos productos de ahorro para retiro y con eso básicamente quería concluir por mi parte y agradeciéndoles a todos la participación en el taller en el evento de hoy muchas gracias mil gracias Fermín y muchas gracias a los presentadores y panelistas por sus aportes no olviden a todos revisar nuestro estudio ahorro sin barreras lo hemos incluido en el chat para su referencia y con eso quisiera concluir el evento muchas gracias a todos por participar tengan todos una excelente jornada y gracias por su participación muchas gracias muchas gracias hasta luego gracias a todos adiós